Bueno, muchas gracias principalmente a la gente de Misión Cultura que nos prestaron ahí el espacio y también agradecido a quienes han tenido la misión de plantear una nueva cultura han tenido la misión y tienen la misión desde Lara, desde Aragua, desde Zulia desde toda parte de Venezuela que mucha gente se ha acercado aquí hoy con la misión de establecer esta nueva cultura de sincerar la sociedad, de sincerarnos en nuestras acciones y asumir nuestros errores y nuestras virtudes celebrando también con nuestro equipo que parte de nuestra cultura también, ya deportiva pero en la cultura humana profunda en su esencia quienes plantean la sinceración o sincerar nuestro proceso revolucionario quienes han tomado esa misión de plantear y establecer esa cultura de la honestidad, de la verdad de celebrar nuestros aciertos y de asumir con la misma fuerza y responsabilidad nuestros errores sobre todo a ellos va este canto la artista de verdad por siempre perdurará somos diva de la patria que nos revuelve y depaló la gente por amor Policia no llama La de gente por amor Policia no llama ¡Vamos a Lidia de la Julieta Ambró! Mientras se ha querido nada Es el gloria para el Joaquín ¡Solvado hueca el musí Contra el oligata! ¡Solvado hueca el musí Contra el oligata! ¡Este es el aplauso! ¡Vamos a Lidia de la Julieta Ambró! ¡Vamos a Lidia de la Julieta Ambró! Porque ningún ser humano será feliz Cuando sus sueños los comprinen y se los entierran Porque los sueños nunca serán libres Cuando el amor se oprime Por eso, el amor y la libertad Serán siempre un poema cantado por los pájaros Y en el primer tiempo Saltó de todas las aulas del mundo Los pájaros para la libertad ¡Solvado hueca el musí Contra el oligata! ¡Solvado hueca el musí Contra el oligata! ¡Solvado hueca el musí No le da a prensa con prensa ¡Solvado hueca el musí ¡Solvado hueca el musí ¡Solvado hueca el musí ¡Viva Julián Libre! Aquí aprovechamos el espacio de quienes culturalmente han asumido la misión de una nueva cultura. Porque aún hoy, esa posibilidad de establecer esa nueva cultura sigue siendo impedida por muchos, sigue siendo incómoda para muchos. Nos quitaron un permiso que nos habían dado para estar aquí en la plaza, para simplemente expresar nuestra esperanza de ver a Julián Corrado libre pronto. Igualmente unidos desde todas las partes de Venezuela que se movilizaron para acá, en el ser fuerza y plantear la fuerza en práctica de la unidad. Por la libertad de Julián Corrado, y aún cuando nos impidieron y nos quitaron un permiso que ya había sido concedido, tomamos el espacio, como hemos venido diciendo, de los compañeros de Misión Cultura. Porque también es una misión visibilizar la cultura de la mezquina, visibilizar la cultura de aceptar nuestros errores, visibilizar la cultura de asumir con orgullo a nuestros campeones, que no son terroristas, son campeones con la vida. Como no fue terrorista Bolívar, como no será terrorista el pueblo venezolano revolucionario, mucho menos será terrorista la canción que plantea la liberación de los pueblos. Julián, queden engañados a su pueblo, de tu tierra y de mi país. Quieren esconder el norte con la guerra. Pero ese pedazo de tierra no alcanzará, para entregar a nuestro cuerpo. En el viento colombiano vamos juntos a luchar, por segunda independencia vamos juntos a luchar. En el viento colombiano vamos juntos a luchar. Por segunda independencia vamos juntos a luchar. En el viento colombiano vamos juntos a luchar. Bienvenidos colombiano vamos juntos a luchar. Hacen falta otra cosa para conseguir la paz. Hacen falta otra cosa para conseguir la paz. Hacen falta otra cosa para conseguir la paz. En el mundo la paz, mientras hay exploración, de nombre por el nombre exista desigualdad. De nombre por el nombre exista desigualdad. No, no, no vas a rezar. Hacen falta otra cosa para conseguir la paz. No, no, no vas a rezar. Hacen falta otra cosa para conseguir la paz. No, no, no vas a rezar. Hacen falta otra cosa para conseguir la paz. No, no, no vas a rezar. Hacen falta otra cosa para conseguir la paz. No, 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 no vas a rezar. Hacen falta otra cosa para conseguir la paz. No, 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 no vas a rezar. Hacen falta otra cosa para conseguir la paz. Hacen falta otra cosa para conseguir la paz. Hacen falta otra cosa para conseguir la paz. ¡Gracias!